¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les voy a dar el tour de mi cuarto, que es algo que nunca había hecho, así que es mi primer tour. Y tenemos una visita aquí, que es Flikis, que es mi perrita. Bueno, es perrita de mi hermana, la verdad, pero como mi hermana casi nunca está, también es mía. Entonces ella va a estar con nosotros, pero ya la voy a soltar porque no le encanta. Pero bueno, se viene con el tour. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, esta es mi bella cama, que amo dormir, no sé si saben, pero me encanta dormir muchísimo y mínimo necesito como 8 horas, pero hay veces que me puedo dormir, no sé, 10 de la noche y despertarme 10 de la mañana y soy muy, muy feliz. Me encantan los cojines, ¿cómo ves? Creo que tengo muchos cojines, pero es que soy esa persona rara que le gusta dormir con cuatro almohadas. O sea, todos estos son decorativos. Bueno, estas cuatro que están acá, duermo, hace cuenta que me pongo una aquí y dos como en los costados y otra en las piernas. No sé, es rarísimo. Así duermo y en los hoteles igual y así, no sé, tengo problemas raros. Y les voy a enseñar, por aquí tengo mi colección de perfumes. Me encantan los perfumes. Tengo mis favoritos, que les voy a enseñar cuáles son. Este es uno de Guerlain, que de hecho es mi favorito y quiero que vean, es que los guardo. La cantidad de perfumes que llevo. Del mismo. Creo que llevo 6 grandes y 2 chiquitos. Y de hecho, soy tan fan que me mandaron a hacer unos con mi nombre, que no sé si se alcanza a ver. Aquí dice Pam, pero aquí Pam. Soy buena clienta, soy buena clienta. Bueno, fuera de este que es mi perfume favorito, tengo otros. Este me encanta para en la noche, que es uno de Tom Ford. La verdad creo que tengo muchos y si se ven, hay unos que uso más, tipo este. Pero me encanta coleccionar y guardar. Y tengo estos, por ejemplo, que son chiquititos, que soy fan y los tengo como en grandes, que son diferentes y cada uno tiene como una piedrita diferente. Y luego, bueno, compré estas cosas para mis lipsticks, que se me hicieron buenísimas. Justo las acabo de comprar, porque los tenía todos como regados aquí. Entonces ahora sí puedo ver y voy sacando. Pero la realidad es que no tengo más de decoración. Y por lo general uso estos tres que están aquí. Si ven, son los más amolados. Y se nota que son los usados. Y la verdad, si no, es que aquí mi hermano y mi mamá vienen a robarme. Entonces, bueno, no a robarme, pero a agarrarme. Me vienen a agarrar cositas. Estos también son lipsticks. Me encantan los libros, todos los libros que son relacionados como de moda y así. Soy muy fan. Esto me lo han dado seguidores. Entonces, luego también guardo sus regalitos. Por aquí los tengo. Me gusta. Y aquí algunos bocetos. O algunas cosas de joyería. Mi hermana me regaló, me trajo, no sé de dónde estas y ya me las trajo. Luego, aquí lo tengo hecho un poco más desastre, por así decirlo. Tengo más libros. En la parte de arriba, si ven, tengo otros. Que claramente casi nunca uso porque me da muchísimo aflojar a subir a agarrarlos. Pero aquí los tengo. Aquí tengo mi compu. A veces que prendo la tele mientras estoy trabajando. Mis lentes, por lo general los tengo más por aquí. Ah, este fue de lo de mi nominación de los Elliot Awards. Que aquí lo tengo de recuerdo. Esta fue de... Uf, asumé en 2016. De unos que se llamaban Fashion Vlog Awards. Igual lo tengo aquí de recuerdo porque me gustó como la maquinita. Me encantan, me encantan las velas. Entonces, tengo un buen de velas en mi cuarto y me gusta prenderlas. Y luego, acá abajo tengo un desastre. Ah, este me lo acaban de dar que es un difusor como para poner, para ambientar. Que de hecho lo voy a usar hoy en la noche. Lo voy a poner aquí. Lo que le pone es como un aceitito. Y creo que huele delicioso. Entonces, se buño para echarme mi... Sí está delicioso. Y luego, en estas cajas, luego guardo más cositas. Como de lentes, joyería, invitaciones. La verdad, me encanta guardar todo. Entonces, en mi casa dicen que un día no van a caber por mi culpa porque todo lo amonto y lo guardo. Y sí. De hecho, sí. Luego, ¿qué más? Aparte de mi cama. Tengo aquí un balcón. Que siempre le digo a mi papá que espero mi novio. En algún punto alguien me traiga serenata y yo salga así de... ¡Sala! Ah, no sé si saben, pero en algún punto yo tenía un taller de vestidos a la medida. Entonces, siempre trabajé con maniquís. Entonces, uno de los maniquís que tenía en mi taller decidí quedármelo y lo puse aquí de decoración. Pero yo estudié diseño textil y todo lo relacionado a moda y así. Siempre me ha fascinado. Entonces, lo tengo aquí de un bello recuerdo. Y por eso ver muchas cosas así como de moda. Por aquí tenemos a mi novio. Tengo... Bueno, son las típicas fotos que te dan en las bodas. Entonces, siempre luego las guardo y las pongo ahí de decoración. Y ¿qué más les enseño? Les voy a enseñar mi baño, pero es un desastre, ¿ok? Me acabo de bañar y no está muy recogido. Y comparto con mi hermana. Vean. Perdonen. Si mi mamá ve que estoy grabando esto, me regañaría. Pero bueno, este es mi baño. Y de hecho se conecta... Se conecta con el cuarto de mi hermana. Y este es el closet de mi hermana. Este es su lavabo. Yo tengo mi lavabo y yo tengo mi closet en la parte de arriba. Entonces, bueno, mantengamos esta parte cerrada. Pero dije que era todo mi cuarto. Así que había que enseñarlo todo. Y no se fijen en el reguero, pero acabo de llegar de viaje. Entonces, está todo lo que está en mis maletas aquí. Pero bueno, ya es lo típico que han visto, que es mi closet. Aquí tengo todos los zapatos, todas las bolsas. En vestidos, pantalones, chamarras, suéteres. Todo lo que tengo más aquí. Mis cajones. Tengo un problema porque ya no me están cabiendo las cosas. Pero por eso voy a hacer prontamente en unos... Prontamente, esa palabra no existe. Voy a hacer pronto otro closet sale. En donde tengo muchas cosas que voy a sacar de mi closet. Y prometo hacerlo muy organizado y muy bien hecho. Así que espérenlo cuando les avise. Y pues ya. Este es todo mi cuarto. Entonces, si quieren, acompáñenme otra vez de regreso. Y vamos a ver si Flika me está esperando. Flika. Flika. Vean, vean cómo se emociona cada vez. Mira, ella se emociona. Ella se emociona. Sí. No sé por qué lloras de emoción de siempre. Sí. Pero bueno, pues ese fue. Ah, y se me olvidó de enseñarles aquí. Que tengo muchas revistas. Antes coleccionaba todas las revistas que me llegaban. Entonces estaba inscrita a Bo Harper, Cell, todas. Ya no lo hago porque la verdad todo lo veo online. Pero sigo teniendo muchas de hace mucho tiempo. Hoy tengo miles de revistas que aquí las tengo. Ay, ahorita que... Y en este salgo yo. Este fue de lo de mi portada de Insta. Este... Es un regalito que ahora me mandaron de Navidad. Aquí lo tengo para mi siguiente Navidad. Ponerlo de decoración en la casa. Y bueno, espero les haya gustado este room tour. La verdad es que nunca lo había hecho. Pero vi en sus comentarios que me lo habían pedido. Entonces bueno, aquí está. Espero les guste mucho. Déjenme saber qué otro tipo de videos quieren que esté haciendo. Siempre estoy leyendo todos sus comentarios, créanme. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bonita semana. Bye.